Rusia anunció que reforzará la defensa antiaérea de Siria como respuesta a acciones premeditadas de Israel. El gobierno ruso anunció el lunes que reforzará la defensa antiaérea de Siria en respuesta a actos premeditados de Israel. «Transferiremos los modernos misiles antiaéreos S-300 a las Fuerzas Armadas Sirias en dos semanas». Esos sistemas de defensa pueden interceptar aparatos a una distancia de más de 250 kilómetros y atacar al mismo tiempo varios blancos en el aire. La decisión se tomó una semana después de que la defensa antiaérea Siria derribara por error un avión ruso en el Mediterráneo causando la muerte de sus 15 tripulantes en momentos en que Israel bombardeaba blancos sirios en la zona. «Esto nos ha motivado a adoptar medidas de respuesta adecuada, enfocadas a reforzar la seguridad de las tropas rusas que combaten el terrorismo en Siria». El ministro agregó que en regiones cerca de Siria, en el Mediterráneo, se bloqueará la navegación por satélite, radares a bordo y sistemas de comunicación de la aviación militar de aquellos que ataquen a blancos en territorio sirio. Las medidas amenazan con aumentar las tensiones entre Rusia e Israel, ambas con participación en el conflicto sirio. El presidente de Estados Unidos anunció en la ONU que muy pronto se realizará la segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes en la ONU que planifica una nueva cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Al margen de la inauguración de una reunión mundial sobre las drogas de la ONU, el presidente dijo a periodistas que el encuentro con Kim se realizará pronto, luego de que éste lo solicitara en una carta. Hace un año, en su debut ante la ONU, Trump lanzó la advertencia de que Corea del Norte sería totalmente destruido si Estados Unidos o sus aliados eran atacados, en medio de tensiones por los avances del programa nuclear norcoreano. Pero en esta ocasión, Trump destacó que hay un progreso tremendo en las relaciones con Pyongyang. Los dos líderes se reunieron el 12 de junio pasado en Singapur, durante una cumbre histórica que marcó el primer encuentro entre un líder norcoreano y un presidente de Estados Unidos en funciones, con miras a lograr la desnuclearización de la península coreana. Veamos enseguida una reseña de lo más importante ocurrido en el ámbito deportivo. Pasaquina recibió la visita de Luis Ángel Firpo, en el puerto de la Unión. Llegaba el remate de Ricardo John desde la distancia, estaba cerca el conjunto pampero, pero Pasaquina iba a encontrar el gol de la ventaja, aquí el remate que se iba desviado. Cerca los burros de poner el 1 por 0, llegaba esta jugada el remate al 25 de Edgar Campos para poner el 1 por 0 y darle así la victoria por la mínima diferencia a Pasaquina ante Firpo que es último del torneo. Chalaterango recibió la visita del Club Deportivo Águila en el sombrero. Llegaba el conjunto negro-naranja, el primero del partido, Gualdebar Acosta al 56, solo tiene que empujarla para marcar el primero del partido. Chalaterango iría a buscar el gol del empate, atención con la jugada. Boris Morales al 69 termina marcando el que sería el definitivo 1 por 1, después Roca tuvo esta, el árbitro decía que no había penal. 1 por 1 final. En el estadio Ana Mercedes Campos, Sonsonate recibió la visita de la Alianza. Llegaría el cabezazo de Marlon Cordejo al 23 para marcar el 1 por 0. Gran asistencia la de Serén para Adalei Mena, que al 27 marcaba el 2 a 0, quitándose Gustavo Vega del camino. Pero Sonsonate descontaría en esta jugada, Levi Martínez, un exaliancista. Al 43 ponía el 2 a 1 y el partido estaba tiro de empate, pero arrancaba la parte de complemento. Llegaría esta jugada Vladimir Díaz con el penal. Lo hace efectivo al 47 para poner a destacar el que sería el 3 a 1. Y estaba ganando Alianza, golazo de tiro libre de Cristian Sánchez al 55. Para marcar el que sería el 3 a 2, se acercaba Sonsonate. Pero Alianza iba a responder porque era Ley Mena, de cabeza al 71. Marca así el que sería el cuarto del partido para los salvos. Y el quinto del encuentro llegaría en esta jugada Rodolfo Zelaya al 86. Victoria de Alianza por goleada, 5 por 2 ante Sonsonate. Municipal Imeño recibió la visita de él a Udaz. Llegaba el remate desde la distancia. Espectacular la atajada de Kevin Caravantes. Se la terminaba perdiendo Udaz. Pero llegaría Municipal Imeño y Yuvini Salamanca. La mandaba al fondo de las redes al 36 para marcar el 1 por 0. Con el que Municipal Imeño se estaba imponiendo ante el Udaz. Que tendría esta, pero otra vez Caravantes respondía. 1 por 0 final. Victoria de Imeño ante Udaz. En el monumental Estadio Cuscatlán, Club Deportivo FAS recibió la visita de Metapan. Desde la distancia llegaba el remate. Y Matías Colocala mandaba el tiro de esquina al 29. Llegaría esta jugada y se la terminaba perdiendo FAS. Vámonos a la parte de complemento. Donde llegaría la falta dentro del área. La comete Xavi García. El árbitro sancionaba el penal. Y lo fallaba Jaime Ortiz. No puede vencer a Matías Colocala. Y se la perdía Isidro Metapan. Llegaría este centro de Fagundes. Cabezazo de Cepaulo. Que al 70 terminaba marcando el que sería el 1 por 0. Y le daba así la ventaja a Isidro Metapan ante FAS. Que buscaba el gol del empate de forma desesperada. Pero no lo consiguió. Y el derbi de la Ciudad Morena fue para Metapan. En el Estadio de Las Delicias. Santa Tecla recibió la visita del Jocoro. Bajo la intensa lluvia. Llegaría el primero del partido. Golazo el de Gerson Mayen. Que al 35 la mandaba al fondo de las redes. Tras la asistencia de Wilma Torres. En el tiro de esquina en la jugada preparada. Después Mayen con el balón filtrado. Parecía que llegaba el segundo del partido. Pero bien en el fondo José Coreas. Y después la mano dentro del área. Se iba a ir expulsado José Contreras. Le decía adiós al partido. Y llegaría Juan Balaón al 70. Para marcar el que sería el definitivo 2 a 0. Y darle la victoria a Santa Tecla sobre el Jocoro. Si usted se perdió parte de esta media hora de noticias. A continuación le presentamos un pequeño resumen. Un joven de 19 años de edad fue asesinado la noche del domingo. Frente a una cervecería en el municipio de Santa María. Según la PNC la víctima no tenía antecedentes. Por lo que no se pudo establecer si tenía vínculos con pandillas. El partido Nuevas Ideas inauguró dos nuevas sedes. En esta ocasión en el departamento de Usulután. En los municipios de Ciudad del Triunfo y Jiquilisco. Cientos de estudiantes de Parvularia participaron en el desfile de inclusión realizado en la capital. En el marco de la celebración de independencia de El Salvador. La Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia. Evaluó los avances del trabajo de las instituciones de gobierno. En el departamento de Usulután. Rusia anunció que se reforzará la defensa antiaérea de Siria. Como respuesta a acciones premeditadas de Israel. Con esto damos punto y final a esta edición de su noticiero Sucesos. A continuación nos dejamos con estas imágenes virales. El pasado 20 de septiembre un joven entró en el recinto de los elefantes en un zoológico. La grabación muestra como el hombre se sienta de cuchilla sobre una piedra. Mientras dos animales enfurecidos con una cría entre ellos se le acercan golpeando fuertemente el suelo con la trompa. Nos vemos en la siguiente edición. ¡Suscríbete al canal!